En sus labores cotidianas y listo para atender a sus clientes, así encontramos a Pablo Valladares, un comerciante de San Salvador que tras la pandemia decidió emprender. Él asegura que fue despedido de una empresa privada, de forma imprevista. Yo trabajé en el área de atención al cliente y pues, ¿cómo supe que no iba a trabajar con ellos? Por rumores que había de recortes de personal. Me afectó bastante porque prácticamente solamente somos mi mamá, mi hermano y yo. Y me costó quizás como unos 3, 4 años buscando trabajo. Trabajaba en partes por poquito tiempo, sin prestaciones ni nada. Y costó casi como 4 o 5 años. Pero no es el único. En Soyapango y bajo los intensos rayos del sol, conocimos una historia similar. Guardaremos su identidad y lo llamaremos Josué. Él fue despedido este año tras el cierre de operaciones de la empresa en la que laboraba. Y a la fecha, aún sigue buscando empleo. Según el artículo 50 del Código de Trabajo de nuestro país, el patrono podrá dar por terminado el contrato de trabajo sin ingresar. Incurrir en responsabilidad por negligencia reiterada del trabajador, actos graves de inmoralidad cometidos dentro o fuera de la empresa, faltar a sus labores sin el permiso o causa justificada, haber estado en detención provisional, presentarse a desempeñar labores en estado de ebriedad o bajo la influencia de drogas, entre otras causas. Pero, ¿qué pasa si la persona considera que su despido fue injustificado? ¿Qué proceso debe seguir? Lo ideal es que el trabajador lleve de la mano ambas demandas, tanto el Ministerio de Trabajo, inmediatamente se dé la vuelta porque ahí están los juzgados y vaya a poner la demanda con la Procuraduría, con un auxiliar de la Procuraduría, la demanda de trabajo para que no pierda los plazos. Porque si en esta área administrativa, como le digo, ahí solo le dan dos opciones, si tiene un acuerdo o no. Si no llegan a un acuerdo, entonces usted ya inició su proceso laboral. Ya no pierde los plazos que la ley le da. El artículo 58 del Código de Trabajo establece que cuando un trabajador es despedido de sus labores sin causa justificada, éste tiene derecho a que el patrono le indignice con una cantidad equivalente al salario básico de 30 días, por cada año de servicio y proporcionalmente por fracciones de año. Por ejemplo, Juan tenía 15 años trabajando en una empresa, ganando el salario mínimo, es decir, 365 dólares, y fue despedido. Por lo tanto, su indemnización debería ser de 5.475 dólares. Además, los especialistas señalan la importancia de que siempre exista un contrato de por medio. De no ser así, podría traer repercusiones para quien contrata. La multa es para el empleador, no para el trabajador. Si usted logra mostrar que hubo una relación laboral con más de tres días de trabajo, el patrono está obligado a firmar un contrato de trabajo. Ya con tres días, usted ya tiene una relación laboral. Entonces, no importa si usted no lo tiene. Eso no le puede tener miedo porque eso es para el patrono. Quien tiene que contestar por qué nunca firmaron un contrato de trabajo son ellos. En octubre de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó reformas al Código de Trabajo, donde se establecen multas de hasta 12 salarios mínimos para empleadores que vulneren las prestaciones de los trabajadores, entre estas, vacaciones, aguinaldos, horas extras, azuetos, indemnización por despido injustificado, entre otras. Kevin Lemus, TCS Noticias. Vamos aeltar. Come back. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video.